¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la campaña We Raises One de la máxima categoría, porque la Fórmula 1 explica los nuevos objetivos que tiene esta nueva iniciativa llamada We Raises One. Como sabemos, esta campaña va a continuar formando parte del gran circo para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, por segundo año consecutivo, la Fórmula 1 confirmó que va a continuar centrada en ayudar lo máximo posible a los problemas del mundo exterior a través de la campaña ya conocida como We Raises One, que quiere decir corremos como uno solo. Como sabemos, la máxima categoría mundial del automovilismo va a luchar en este año 2021 por otros tres pilares claves en que ellos mismos se explicaron. Bueno, si bien es cierto que durante la temporada anterior esta iniciativa centró su total atención en la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 o coronavirus y la desigualdad este año será un tanto distinto dejando atrás todos estos objetivos, aunque mirando de reojo las nuevas tres claves de la Fórmula 1 que van a ser la sostenibilidad, la diversidad e inclusión y la comunidad. Bueno, una de las principales modificaciones que se va a ver, al menos de manera visual, será al adiós del famoso arcoíris que según confirmó la propia categoría el arcoíris ya no va a aparecer junto a la plataforma We Raises One. Por otro lado, el momento en el que muestran su apoyo a una de estas causas antes de cada competencia será discutido con todos los corredores y todos los conjuntos antes del inicio de la nueva temporada. Bueno, diciendo adiós a estos símbolos o movimientos, la categoría reina del automovilismo mundial se va a concentrar aún más en las tres nuevas claves que se ha mencionado anteriormente. Tres objetivos que se componen por nueve áreas en las que la Fórmula 1 quiere aportar su máximo apoyo y toda su ayuda en este nuevo año 2021 y estas son las siguientes. Crear un camino claro hacia los motores híbridos que se alimenten de manera sostenible, algo que será de mayor importancia no solo para el deporte motor, sino que también para el sector automovilístico. Bueno, reducir la cantidad de botellas y cubiertos de plástico de usar y tirar, así como el desperdicio de alimentos que hoy en día existe en el paddock. Bueno, implementar becas y cursos de aprendizaje dentro del gran circo para grupos desfavorecidos, y así poder ofrecerle una carrera prometedora dentro del deporte. Financiar becas para estudiantes de ingeniería talentosos de orígenes diversos y desfavorecidos con oportunidades de experiencia laboral en Fórmula 1 durante sus mismos estudios. También está el crecimiento F1 in School, el cual ya es el principal desafío educativo STM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas del Mundo. Bueno, trabajar con los promotores de todo el mundo para crear programas que dejen impacto positivo y duradero en la comunidad. Bueno, también ayudar a expandir la conciencia y el apoyo a la W Series y a las jóvenes mujeres talentosas que forman parte del mundo del automovilismo mundial. Avanzar hacia nuevos métodos de transporte con contenedores adaptados para su uso en aviones modernos y otros medios de transporte. Continuar desarrollando la capacidad de operaciones remotas, una acción que hasta el momento ha evitado que unas 70 toneladas de carga se lleven de una competencia a otra. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera. Chao.